hola buenos días buenas tardes o buenas noches no sé cuándo vas a mirar este vídeo pero aquí estamos desde la desde jessica ángeles queretán en wisconsin la conversación mujer elefante la plática hay para que ustedes sepan sales no voy a parar porque como que no me puedo aquí tengo mi camisita así muy acá muy común pues fíjense que el día de hoy vamos a hacer un vídeo así como lo había comentado la semana pasada vamos a platicar de lo importante que es tener esa comunicación bien abierta con sus hijos con sus hijas e incluso por primera vez aquí públicamente yo voy a platicar acerca de de lo que a veces si duele un poquito un poquito mucho debería de decir verdad para ser bien honesta para que ustedes sepan la pérdida de un hijo la pérdida de un hijo obviamente no nada más para mí fue como traumado y traumautizante pero de volver a mi ex marido porque mi ex marido pues estábamos ahí estábamos los dos en en el hospital obviamente cuando eso pasó te preparas básicamente al 100% teniendo la recámara para tu hijo nosotros sabíamos que era un niño era un niño varón un niño un hombre entonces fue traumatizante muy doloroso que a través de los años apenas puedo platicar de esto porque por mucho tiempo no podía platicar me traumatizaba empezaba a llorar pero ahora que estamos haciendo estos vídeos de mujer elefante la conversación la plática pues lo voy a compartir y espero que ustedes que estén mirando esos vídeos donde quiera que estén yo estoy aquí en rima wisconsin ahorita pero donde quiera que estén ojalá que les ayuden a mí me ha ayudado mucho el refugiarme en en la iglesia en refugiarme en personas que son creyentes me ha ayudado mucho el poder platicarlo sacarlo de mi corazoncito para que la gente que verdaderamente te quiere y te estima te pueda ayudar e incluso cuando regresé a long beach hace para hacer exactamente mi niño nació en long beach long beach california y obviamente regresé a la casa donde pasó todo esto y gracias a dios pude apenas vender la casa hace como cuatro años eso básicamente para mí todo eso era como que regresar a lo mismo regresar a ese infierno donde no solamente perdí a mi niño pero también pasaron muchas otras cosas como mi violencia doméstica incluso regresé y podía mirar las paredes con muchos hoyos del muchacho mi ex marido y eso es muy doloroso si uno uno como persona el día que no sienta siempre lo comentaba de que uno no sienta cuidado pero si uno está sintiendo así de tu corazoncito lo que está sintiendo uno mira somos humanos y todos todos tenemos una una tenemos que buscar una manera de poder nosotros ayudarnos así al cien por ciento como humanos como personas sin criticar sin señalar sin sin obligar a las personas que te digan o que te o que quieras que hagas lo que tú quieras uno mismo tiene que darse se tiene que dar solito y los tiempos de dios siempre pienso que son perfectos yo no soy muy religiosa tampoco ni mucho menos pero eso sí creen un ser supremo porque en cada país que viajado gracias a dios dentro de este mundo que no es tan grande como pensamos me refugié mucho en la religión como hindú me refugié en religiones así como de aprender musulmán en las religiones de china los los grandes monumentos donde íbamos a los templos budistas y no nada más la pérdida de mi hijo obviamente eso fue duro para mí personalmente como para mi marido también porque obviamente estábamos en el hospital y obviamente nació el niño y desafortunadamente falleció tanto me pegó a mí como le pegó a él obviamente no nada más estoy diciendo que yo sola nos pegó a los dos por igual porque somos humanos y en ese momento éramos pareja a través de los años obviamente ya saben yo siempre viví violencia doméstica con esa persona desafortunadamente siempre la viví siempre estuvo allí nunca se fue porque la violencia doméstica no nada más llega de un día para otro es un es una cosa que se mantiene a través de los años a través del tiempo y es una cosa de que nunca se va a veces dices tú un dios o algo supremo estaba mirándonos yo creo que sí obviamente con el tiempo y en esa misma casa pues obviamente muchacho se fue mi ex marido yo me quedé sola por mucho tiempo y pues la recámara donde era y supuestamente iba a ser de mi hijo pues quedó allí vacía queda hasta hicieron nuestro baby shower y todo ese rollo entonces fue una cosa así como más dolorosa porque todo el mundo sabía que íbamos a tener un baby y nos hicieron baby shower nos regalaron las cardiolas nos regalaron un charropita de bebé incluso yo tengo nada más dos chambritas de un bebé pequeñito que tengo aquí muy guardadas delicadamente y a través de los años las he regalado porque a veces esas cosas duelen y para que no duelen tanto a veces es mejor dejarlo ir dejar no 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 pegarte mucho a las cosas me entiendes ahora lo puedo platicar así como un recuerdo bonito y me enfoco mucho que si las cosas no han pasado porque no han pasado es por algo a lo que voy con esta conversación es de lo siguiente ya con el tiempo que estaba solo allí obviamente el cuarto en la recámara donde iba a ser de mi niño yo se la rente a una muchacha porque esa muchacha necesitaba y cuando digo muchacha era una señora ya grande traía dos hijos y creo que tenía dos hijos más cada niño de diferente papá y es una cosa muy personal que no voy no quiero decir muchas cosas de ella porque ya murió la señora en paz descanse sonia y pues que dios la bendiga verdad que dios la bendiga con el tiempo obviamente ella quería traer a sus dos niños ella y una muchacha y luego a otro hombre que conoció y todos ahí en el mismo recámara yo decía wow ya son mucha gente ya acá en eeuu eso se mira mucho de que rentas las las recámaras a las personas como para que te ayudes a pagar renta y todo ese rollo para hacer historia larga corta al final de cuentas obviamente ella se dio cuenta que no nos acabemos al final de cuentas también ella y el señor nuevo que se conoció quisieron agarrarse un lugar para ellos mismos que gracias a dios pues porque tanta gente no la recama no 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 es bueno pero aquí es donde nace y está mi a mi niño que le digo su niño de ella era un joven niño pues tenía yo creo que mi edad más o menos como cuando yo me despedicé así era un teenager era una persona como de 12 13 14 años como de yo creo que como de 12 a 18 por ahí más o menos no 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 tan grande no tan grande perdóname no me acuerdo en cuántos días tenía ya tantos años que ha pasado como de 12 13 14 años algo así por de la high school de la preparatoria para que me entienden de secundaria como 14 no y él curiosamente me platicó y me dijo oye jesse a yo me podría quedar aquí contigo en la casa y yo pienso que uno de niño todo 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 lo que hacemos a los niños y eso es bien importante tener esa comunicación bien bien grande con todos los niños porque siempre siempre están allí ellos siempre están mirando lo que está pasando y yo le dije mira tuvimos una muy larga conversación muy larga conversación y le dije mira vamos a platicar con tu mamá y si tu mamá está de acuerdo yo con mucho gusto yo con mucho gusto te quedas aquí en la casa no hay problema eso sí le dije aquí si estás en la casa quiero hacerte no es como que me iba a ser la mamá verdad pero si quería sentir si tomé en mi pulso los mismos consejos que mi madre me hubiera dado a mí hay que ser responsables hay que trabajar y hay que hacerte un hombre de bien y yo obviamente pues imaginas este muchachito así como yo me reflejo me recordó mucho a mi historia porque yo también le había hecho casi lo mismo a mi mamá y ya después la mamá de él sonia me dijo ya platicamos ya de adultos estás de acuerdo está bien dijo yo vengo a limpiarle la recámara lavarle los tratos le dije no pues sonia este niño es tu hijo y va a ser siempre tu hijo yo no pretendo ni ser la mamá ni mucho menos es tu hijo y tú puedes venir a la hora que tú quieras si él ha decidido quedarse aquí conmigo sus razones tendrán no hay maldice ni nada por el estilo él es un muchacho que ya está grande ya entiende de razones si me entiendes y fue bonito fue una conversación así como de adultos y por primera vez yo dije wow en aquel entonces yo no pensé ni mucho menos yo no pensé qué podría pasar yo me estaba haciendo responsable de un muchachito joven menor de edad y pues ahora sí que todo lo que pasaba estaba bajo mi responsabilidad estaba dentro de mi casa si me entiendes pero gracias a Dios a Nando que se llama el muchachito Nandito era un niño súper bueno salió un niño bien educado un hombre hecho y derecho un hombre bien trabajador un hombre bien un hombre bien 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 y si hubiera sido cualquier cosa que si hubiera sido homosexual que si hubiera sido x yo lo hubiera apapachado igual o con mayor esfuerzo maternal o paternal o como quieran decir ustedes parenting así se dicen acá en el estado de parenting entonces esas historias grandes pequeñas de las que platico acerca de este niño a veces pensamos que la sangre no es todo en este mundo a veces pensamos que si no es su hija tuya de sangre no pero a veces tenemos ese Dios nos da la oportunidad de tener ese como tipo role de ser padres de diferentes maneras como a través de los años yo he aprendido que hay muchas personas que no pueden tener hijos y hay muchas personas que son estériles hay muchas personas que que verdaderamente tienen unos casos más dificultosos que otros como yo o como mi vecina o como cualquier persona si me entiendes la adopción por eso a veces hay muchas adopciones y así es como a veces las personas se pueden hacer de un hijo o una hija ayúdate a ti misma y que te ayudará a él mismo es como Yuri mira Yuri la artista tanto tiempo que buscó niños y no se puede y acá en Estados Unidos y eso sí hay hay in vitros hay in vitros hay bancos de espermatozoides hay bancos de muy abierto ahora ya se habla más de eso más como normalmente en aquel entonces eran como experimentos todavía y mucha gente no sabía acerca de esos experimentos que ya les platiqué yo en videos anteriores que yo sí yo sí doné y sí me siento bien orgullosa y por eso yo creo confío mucho en el DNA o ADN incluso mi ADN está en el Banco Internacional de este mundo que gracias a Dios allí no he indagado mucho pero hay una persona yo soy la hija única de mis dos padres sí pero yo también he mirado que hay una persona que es comparable que puede ser mi hermana y no he indagado mucho pero parece ser que sí porque el día ADN o DNA no engaña eso sí no engaña y es una muchacha que está aquí en Estados Unidos una muchacha güera así como yo y no he indagado mucho porque no me ha hecho falta y aparte de eso pues todavía no lo necesito yo no necesito hacer eso pero la conversación ya de nuevo cuenta con Nandito así se llama el niño a través de los años pues estuvo conmigo desde que 2005 2000 desde el 2005 para ser exactos a través de los años obviamente él creció a través de los años pues obviamente yo seguí trabajando a través de los años él miró que también mi ex marido quería regresar conmigo y en una segunda vez la o sea hubo golpes de nueva cuenta pero esta vez mi vecina pues obviamente ya tenía un record en su archivo y gracias a eso de ese de ese momento le pusimos una orden de restricción para que nos pudiera acercar a la casa porque cada que le pasaban cosas siempre siempre llegaba conmigo siempre llegaba a la casa Jess me puedes ayudar me puedes ayudar Jessica me puedes ayudar y pues tiene que tener uno cuidado lo que miran los niños porque a veces lo toman con normalidad y eso no es normal incluso yo sí platiqué con Nandito muchas veces mira eso no es normal esa es una cosa que estoy tratando de sobrevivir también eso me ayudó muchísimo a mí el tener a Nandito en casa porque cualquier cosa que quería hacer él o quería platicar a veces así como una persona conversaciones serias las platicábamos y eso fue bien bonito como un día que le dije oye si por qué no termina la escuela regresé a la escuela porque a mí siempre me ha gustado la escuela y le dije yo oye por qué no regresas a la escuela para que puedas terminar tus estudios para que puedas seguir adelante si en dado caso que yo pueda ayudar eso sí de la escuela a mí yo siempre voy a ayudar a la gente siempre 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 y gracias a Dios Nandito regresó a la escuela terminó su preparatoria y ya después regresó al colegio a la universidad y ahora gracias a Dios tiene una carrera bien bonita es un muchacho muy independiente me siento bien 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 orgullosa de él que es un niño bien 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 a través de los años obviamente yo me he movido por donde quiera cuando me iba de viaje por aquí por allá siempre le decía hey Nando si me voy a ir fuera de la ciudad voy a estar como fuera como por tres semanas o dos semanas o cuatro semanas si en dado caso ahí te digo para que si no me miras ya sabes lo que está pasando cuida la casa todo arréglate aquí como de la casa eso sí para que tú sepas porque nada más Guillermo Celillo los dos juntos ahí y sí sí así lo hice muchas veces ya después empezamos así cuando seamos fiestas de de personas de trabajo igualmente cuando estaba saliendo con mis novios igualmente le decía Nandito ¿qué piensas tú de ese muchacho? ¿piensas que me da? porque yo sí yo la verdad salí con mi novio mi esposo ex marido por años fue el primero donde hicimos y deshacimos y ya después me di la oportunidad yo de darme esa oportunidad de conocer una persona más pero esta vez ya más inteligentemente más selectivamente y eso eso siempre lo hacía así entonces yo llegaba con Nandito y le decía bien Nandito ¿qué piensas de esa persona? ¿cómo lo miras? ¿y te da buena espina o no te da buena espina? y ya ahí platicábamos también así él me ayudó muchísimo también en ese sentido una cosa que le dije a mi padre biológico en aquel entonces cuando ya estaba lista casi para salir con alguien más y yo pensé verdaderamente que ya después de que mi madre falleció que falleció y le doy muchas gracias le he dado muchas gracias que estuvo allí conmigo cuando mi madre falleció mi padre biológico hablando de pero pero a lo mejor lo que no pudimos explicar o lo que no pudo hacer él o lo que no sabía él es que mi mamá y yo en paz descanse y mi madre también éramos como mejores amigas le contaba todo a mi mamá le contaba todo a mi mamá de todo y incluso mis novios yo siempre yo si llevaba a la casa mis novios porque yo no yo me quiero soy una persona tradicional y eso me encanta y mi padre biológico yo le platiqué una vez y él me dijo pues tú hazle como puedas mija y esas palabras sí me hirieron un poco mucho que todavía digo qué padre hace eso qué padre hace eso por eso a veces el respeto se va perdiendo y digo pues es como si no tuviera nadie y ya después pues obviamente les comparto por primera vez esas conversaciones ya Nando Nandito gracias a Dios pues siempre teníamos esa comunicación así como de que él supo que yo no era su madre biológica nunca obviamente porque era un niño bien inteligente la mamá siempre y siempre ya después la mamá ya dejó de venir al principio venía mucho pues yo pues es su hijo ya digo pues sí es su hijo y si quiere venir acá llevárselo con mucho gusto pues es su hijo yo no le voy a decir yo quiero porque a veces uno se enfoca mucho en eso y eso no es bonito ya después del tiempo ella ya dejó de venir ya yo le preguntaba de vez en cuando a Nandito ¿cómo está tu mamá? ¿has platicado con tu mamá? sí y no y ya ahí nos pasábamos la comunicación entre él y yo y ya me decía está bien o está con otro novio o equis cosa y esa comunicación siempre la tuvimos al final de cuentas ya después Nandito siempre platicaba conmigo dice Jessy incluso mi marido ahora Díaz gracias a Dios dijo Jess este como que sí está bien y mi marido también lo conoció obviamente pues cada que venía a visitarme para Long Beach él es militar entonces él estaba en Las Vegas y yo estaba en Long Beach y el niño viene a todo dar le dije este es Nandito ya le platiqué la historia viene a todo dar ya a ese tiempo también Nandito tenía su novia porque me dijo oye Jess ando con una muchacha y le digo pues mientras trate bien y siempre he aplicado los mismos consejos que mi madre me dio a mí yo así es como no pues está bien que ya te dejo una novia y si se ponía mal el muchachito pues jovencito el muchacho con sus primeras novias y no al final de cuentas este Nandito ya es mi siempre le digo mi niño le digo gracias porque a veces uno los tiempos de Dios son perfectos y nunca sabe uno porque pasan las cosas pero siempre hay que tener esa fe de que las cosas van a pasar en los tiempos perfectos de Dios cuando quiere Dios al final de ella después de muchos años obviamente yo me vine para Wisconsin porque me casé con mi marido ya tenemos más de 10 años juntos y obviamente él se quedó en una casa allá en Long Beach y se quedó con mi cristal que era la muchachita la novia de ellos que tenían mucho tiempo de andar juntos y si mira ese video mi niño como le digo mira gracias también a mí me hiciste mucha mucha ayuda mentalmente porque a veces uno no sabe qué es lo que pasa y fíjate él se quedó en el cuarto en la recámara de mi niño por todo ese tiempo y allí le dije sabes qué esta es su recámara así como mi madre me había dicho haz lo que quieras dentro de ella arreglala como tú quieras eso si no la tires pero hazla hazla a tu manera y al final de cuentas pues obviamente como les acabo de comentar hace como 3 años 4 años apenas regresamos antes de la pandemia gracias a Dios porque se puso un relajo tan bueno con eso de la pandemia y le dije que iba a regresar a Long Beach y ya después le dije sabes qué vamos a vender la casa o sea al principio pensábamos regresar ya después dije sabes qué mejor vamos a vender la casa entonces ya entre él y su novia ahora se movieron fuera de la casa y ahorita están viviendo creo que los papás de ella y la verdad es una relación bien bonita con esos niños y y nos mandamos mensajes todavía pues ya son adultos yo estoy hablando de ya de niños estamos en el 2023 te imaginas cuántos años han pasado en medio muchísimos muchísimos años y esas conversaciones de papá de adolescente con con papá con mamá yo yo recuerdo dos tres conversaciones con este muchacho y una vez una una vez recuerdo específicamente que era parece ser que Navidad y él estaba ahí solito yo estaba ahí solita yo siempre trabajando siempre siempre trabajando y me dijo oye Jess porque me decía Jess puedo platicar contigo no sí digo qué pasó y ya tenía cosas que sacar de su corazoncito yo le dije yo siempre lo apoyé y siempre le dije mira no te preocupes aquí conmigo tienes una casa que eso importa mucho y estando aquí en Estados Unidos amigos eso importa muchísimo le dije conmigo vas a tener la casa que que siempre esta casa es tuya eso es de nosotros la casa es de los dos entonces no lo que quise decirle en ese entonces es que no se sintiera desprotegido que perdiera un trabajo no perder un trabajo no se sintiera mal eso sí siempre como lo hizo mi madre cada mes dije aquí cada mes tenemos que pagar utilidades tenemos que pagar la casa no le cobrir nunca mucho mucho dinero si la renta por decir y eso es a lo que quiero dar entregarles a ustedes en este mensaje amigos y amigas que van a mirar ese video que a los niños hay que apoyarlos de una manera u otra a veces los puedes apoyar así como financially como monetariamente hablando a veces los puedes apoyar así con conversaciones bonitas como en este caso yo a este muchacho pues no le cobré no es como que le quería cobrar así como mil dólares cada mes no 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 una renta bien poquita bien poquita que pagaba casi mínimo y no más que mis palabras si algún día llega para acá y quiere salir en video yo con mucho gusto yo les digo que él le puede decir incluso cuando me venía para acá pues bien bonito nos fuimos a comer a un restaurante de puro mariachi porque siempre él supo que me gustaban los mariachis y me llevaron a comer allá un restaurante muy bonito que yo estaba bien emocionada dije ay mira cada sueño se me ha hecho realidad y a veces nos a veces simplemente tienes que leer los los señalamientos que Dios nos manda de diferentes maneras y eso fue eso fue muy bonito y la novia pues la novia me tiene también mucho respeto mucho respeto también que yo les tengo a los dos porque salieron adelante y ahorita está trabajando en un muy buen trabajo como les digo gracias a Dios a mí me salió bien el niño hubiese podido ser más dificultoso pero también él toma mucho parte de su parte de este niño el que hoy sea un gran hombre número uno bien guapo también y que tenga un trabajo así bien bonito y y que esos momentos de memoria nunca nunca se olvidan él sigue todavía en Los Ángeles allá sigue con su novia y sus hermanas al final de cuentas me comentó que su mamá había fallecido y yo le he dicho siempre el día que gustes venir para acá visitarnos acá tienes tu casa como familia ahora que está a Jeff también Jeff le platica muy bien ellos platican muy bien y sí a veces de vez en cuando también Jeff me ayudó con las conversaciones con él porque pues de hombre pues yo que 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 tienen como otro link entre los hombres entonces esa es otra conversación así como más delicadona yo pues nomás acá puro ya saben como soy relaja me gusta ser muy directa y eso sí siempre 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 he trabajado muchísimo nunca he dejado de trabajar y esa pequeña historia de este niño que le digo mi niño de aquí de Los Ángeles muchos de ustedes no saben por qué porque pues obviamente yo he crecido lejos de toda la familia por muchísimos años y no es como que tampoco nos comunicábamos a veces apenas hace como poquito tiempo y precisamente este año nos empezamos a platicar a veces con mis hermanos de los dos bandos del padre y de la madre de mis dos padres biológicos y gracias a Dios mi hermano el mayor de le digo mi hermano mayor porque yo soy la grande y ellos son los mayores ¿verdad? entonces los dos mayores de cada lado nos hablamos cada semana platicando digo hay para dar señales de vida por lo menos y todo ese rollo entonces esto es bien bonito los tiempos de Dios son perfectos y no hay que desaprovecharlos y a los niños a nuestra juventud hay que platicarles ¿verdad? yo hubiera querido tener mucho una niña porque a veces las niñas son como más mimosas nos tuvieron que las uñas que el make up que mis aretitos y todo ese rollo pero a mí siempre me ha tocado puro hombrezón puro hombre me ha tocado gracias a Dios porque también puedo ser marimachona así marimachona así como sin albur así que me pongo mis gorros y mi sombrero y vámonos hijas de la madre vénganse bacana pero todo con respeto pero sí puro muchachito me ha tocado puro muchachito y la testosterona de esos niñitos a veces puede ser demasiada eso sí siempre le dije a este nandito le dije si va a cantar con mariachi póngase sombrerito significando que si van a tener relaciones sexuales que se cuiden porque lo sí al no sé que un hijo sea planeado así del 100% ándele pues ya cuando están planeados adelante pero si un hijo no está planeado oh no tengan cuidado cuídense mucho si hay hay harto sexo por donde quiera donde quiera hay harto sexo y ya ahora día como que la gente nada más es más fácil nada más aflocha y eso es todo entonces yo le dije con cuidadito nada más entonces todas esas conversaciones las teníamos yo las tenía con ese chiquillo porque decía wow o sea cuídate mucho mijito cuídense mucho y pues no tienen todavía niños se siguen cuidando y el de mañana que tengo un niño yo creo que pues es porque va a ser deseado ese niño y no mal planificado pero esa es la conversación de esta semana amigos amigas se las había prometido a veces no es quien te hace pero quien te hace esas frases son de mis madres y no es quien te nace sino quien te hace en mi sentido personal también a mi mucha gente nunca nadie me ayudó de mi familia nadie de mi familia pues de una parte estábamos bien amolados y de la otra parte que supuestamente me pudiera ayudar nadie me ayudó ninguna tía ningún sobrino ningún primo nadie yo me las tuve que pasar así al 100% a raíz pitado y gracias a Dios a través de mi vida obviamente si ha habido personas que también me han ayudado que me han dado un pedazo de pan que me han dado techo donde vivir a lo mejor una garra y y a veces esas son partes de las vidas de las que vivimos y que debemos de vivir si me entiendes yo estoy bien contenta de que cada cada momento de esta vida que he tenido yo estoy bien contenta y le doy siempre gracias a Dios por haberlo hecho de esa manera porque de otra manera yo creo que hubiera sido bien aburrido ¿verdad? y por eso les digo mis culés culés porque yo no sé si ustedes sepan ahí en México había unas bolsitas así como de culé y cada culé es como diferente sabor de diferente color y algunos son más fuertes que otros entonces cuando digo culés a veces y digo esto porque a veces lo pongo en las chas ¿verdad? para mí cuando digo son culés es como culés los culés son de diferentes maneras de diferentes sabores y si fuéramos todos y una misma sabor qué aburrido sería ¿no? anyway esa es la conversación de esa semana la semana pasada estamos todavía en el mes del niño y por eso quiero dedicar este video al 100% a este niño y si miras ese video quiero decirte que me siento bien orgullosa de ti estoy bien orgullosa de ti que saliste adelante básicamente tú solito porque tú solito trabajaste tú solito te diste ánimo para seguir adelante en esta vida tú solito te echaste ese ánimo y simplemente yo fui a una pequeña pieza para que pudieras tener un cuarto donde dormí y eso es todo pero el mero mero eres tú y aquí quiero que sepas que yo te lo digo cara a cara Nalito te agradezco también mucho por todas las cosas bonitas que hiciste en mi favor todos los comentarios y pues saludos a la novia también y a toda mi familia también les quiero decir que los quiero mucho a todas las amistades que nos siguen por estos canales también los quiero mucho a todas las personas que nos miran en estos canales y que están suscritas aquí en mi canal muchas gracias espero estas conversaciones les ayuden y les motiven a salir más adelante porque si yo pude también tú puedes y un saludo muy cordial a todos ok entonces aquí nos miramos la próxima vez en la conversación mujer elefante la plática para la semana que entra como va a ser día del niño todavía yo también fui tría y vamos a hablar de un tópico que es doloroso acerca de la violación a mí me violaron también y cuando uno es cría no sabe ni lo que está pasando si uno fuera si tuviera el conocimiento que tengo ahorita cuando estaba así bien cría pues hubiera sido que estaba siendo violada pero en aquel entonces yo no sabía qué estaba pasando obviamente un caso bien doloroso para mi madre pobrecita y pues eso nos unió mucho más a las dos nos miramos la próxima vez ánimo que siga ese ánimo siempre adelante y sigo leyendo sus mensajes a todos muchas gracias nos miramos la próxima vez hasta luego mujer elefante la plática la conversación nos vemos